Sí, nosotros ahí en cuanto a la localidad estamos haciendo los controles correspondientes que se hacen en todas las localidades, ver que los viajantes que llegan al pueblo que lo hagan con las medidas de prevención correspondientes, con barbijo, guantes y bueno, es una etapa que estamos atravesando económica dura como en todas las localidades debe pasar lo mismo con respecto a la gente que no tiene trabajo que hace changas, bueno, pero gracias a Dios estamos recibiendo ayuda para apoyar a esa gente del gobierno provincial, del Ministerio de Desarrollo Social, del senador Felipe Mí que es el diputado Marcelo González, así que si bien la situación es grave pero bueno, estamos tratando de paliar con estas ayudas que vienen del gobierno provincial Bueno, a ver, la ayuda del gobierno provincial, cuando hablas de esto estamos hablando de Desarrollo Social, ¿no Roque? Sí, sí, sí ¿40 mil pesos va a recibir conqueros? Sí, hemos recibido unos 40 mil del senador Felipe Mí y 150 mil pesos de Desarrollo Social Ah, o sea, usted tiene un aporte de Micli, Jack, para la adquisición de partidas alimentarias Sí, sí, ya la hemos realizado, ya apenas comenzó la etapa de cuarentena y después, bueno, ahora nos van a asignar otra partida más y eso, esa partida de Desarrollo Social también es como para reacomodar, recondicionar el centro de aislamiento de la zona este que tiene la sede en Huanqueros y que abarcaría la comuna de Las Avispas, la cabrala, Guaray, Santurce Claro, y de esos 150 mil pesos que ya recibieron de Desarrollo Social de la provincia ¿hace cuánto que lo recibieron y qué destino le dieron, Roque? Bueno, se compró mercadería para esa gente que está necesitando y también se va a comprar una pistola para medir la temperatura en el ingreso a la localidad y para recondicionar, como te decía, el centro de aislamiento Roque, ¿cómo está la atención de la salud ahí? Bueno, nosotros contamos con dos médicos que van una vez por semana cada uno o sea, dos veces de atención a los pacientes pero en estos momentos... No hay una guardia permanente No, 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 lo que hay permanente son las enfermeras tenemos tres enfermeras trabajando en el hospital y es una atención ambulatoria de los médicos nosotros ante cualquier caso de enfermedad, de no estar el médico tenemos que trasladarlo hasta el hospital de San Cristóbal Claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!